Yo soy una persona oxígeno dependiente, nunca me ha atasado en la luz, me toca pagar las fechas que mi impoto le recoge para pagar porque es una persona desempiada. Un caso casi aberrante de insensibilidad social protagonizó en la mañana de este lunes en la calle 16C del barrio La Garita de Valle de Upar, un empleado de Electricaribe, quien llegó a cortar el servicio de energía eléctrica a la señora Loli Leal Fuentes, quien depende de un equipo que hace las veces de pulmón eléctrico para poder respirar. Me digo, este es el cuento de todos los meses, de que van a pagar y nunca, para que yo le diga, señor, yo lo único que le pido es que no sé si de verdad mi esposo pagó o no pagó eléctrico hoy, que no está aquí. Y no me puede quitar la luz porque, mire, veo, yo tengo un pulmón eléctrico. A pesar de las lágrimas de la mujer, quien permanece en una silla de ruedas, el funcionario de Electricaribe le dijo que le importaba poco su estado, que eso era lo que siempre decían y procedió a dejarla sin energía eléctrica. Sin saberlo, su esposo pagaba al tiempo la factura del servicio, es decir, le cortó el servicio de energía eléctrica estando al día con la empresa. No sea pícara, pague a tiempo para que no le quiten la luz. Resulta que llamamos a mi esposo. Mi esposo me hace llegar a este recibo porque él me dice que él le pidió el favor a un amigo que iba saliendo de allá de donde él trabaja y que le pagara la luz. La luz está apaga. Los vecinos del lugar por poco linchan al hombre que se movilizaba en una motocicleta de placa WUP 368 y que trabaja para la firma Ingelel, contratista de Electricaribe. Porque si me ven una silla de ruedas, como ustedes me están viendo, y le estoy explicando que tengo un pulmón eléctrico que no me puedo desconectar de él, me va a quitar todas esas sandeces. Loli Leal Fuentes tuvo que llamar a su fisioterapeuta para poder superar una crisis respiratoria que le ocasionó la insensibilidad del funcionario. Todos los vecinos se preguntaron dónde había quedado la responsabilidad social empresarial de Electricaribe. la leyenda la mandó para UCI y eso fue lo que cogió una rabia. La leyenda la mandó para UCI y eso fue lo que cogió una rabia. La leyenda la mandó para UCI y eso fue lo que cogió una rabia. La leyenda la mandó para UCI y eso fue lo que cogió una rabia.